Hola, mi nombre es Danilo Bocham y soy paciente de psoriasis y vengo a invitarlos a nuestra campaña No le tengas miedo a la psoriasis. Y quiero que también visiten nuestras redes sociales y nuestro website medicinaysaludpublica.com ¿Es la enfermedad renal un serio problema de salud para los puertorriqueños y la comunidad latina en los Estados Unidos? La contestación es que sí. Según datos del Consejo Renal de Puerto Rico, más de 6,000 pacientes en este país se encuentran recibiendo tratamientos de diálisis en etapa terminal. Y en los Estados Unidos somos los hispanos quienes representamos el segundo grupo étnico con mayor prevalencia después de la comunidad afroamericana. Pero más importante aún, personas de cualquier edad y género como tú o como yo podemos estar a riesgo de sufrir esta enfermedad sin saberlo. Hoy en Expertos en Salud te decimos por qué. El nefrólogo Dr. Rafael Burgos Calderón nos habla del riesgo de padecer enfermedad renal en la actualidad. La salud de tus riñones también depende de la alimentación. Nuestra experta en nutrición, Wanda González, te da los mejores tips para las comidas nutritivas que aportan a una mejor salud. El periodista David Santiago se convierte en testimonio de un paciente renal que declama su amor por la vida. Ángela Díaz, directora ejecutiva del Consejo Renal de Puerto Rico, habla sobre el drama humano de los pacientes que sufren esta enfermedad y los retos para mejorar su calidad de vida. La trabajadora social especializada en condiciones crónicas, Saiz Capacheco, nos cuenta los retos sociales que enfrentan estos pacientes en su día a día. Direct Relief, un acompañamiento ideal para convertir los peores momentos en unos no tan malos. Y hoy tenemos un programa súper interesante sobre salud renal, por eso te invito a que te quedes con nosotros aquí en Expertos en Salud. Para los sistemas de salud dirigidos a los puertorriqueños y latinos en los Estados Unidos, el manejo de las enfermedades crónicas como la insuficiencia renal se ha convertido en un problema complejo. Por eso hoy, esta hora la dedicamos a descifrar las causas de la enfermedad renal en nuestra población. Enfermedad renal crónica, en las etapas tempranas de la enfermedad renal crónica, puedes tener pocas señales o pocos síntomas. La enfermedad renal crónica puede no manifestarse hasta que la función renal se vea totalmente afectada. Síntomas, las señales y síntomas de la enfermedad renal crónica se manifiestan con el paso del tiempo si el daño renal avanza lentamente. El tratamiento de una enfermedad renal crónica se centra en retrasar el avance del daño renal mediante el control de la causa no diagnosticada. La enfermedad renal crónica puede convertirse en una insuficiencia renal terminal, la cual es mortal si no se realizan filtraciones artificiales o un trasplante renal. Por eso, para entender las implicaciones de la salud en tus riñones y las señales de insuficiencia renal, nos acompaña el doctor Rafael Burgos Calderón, reconocido nefrólogo puertorriqueño, destacado a nivel mundial por sus aportaciones en la salud renal. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. Un placer tenerlo acá. Igualmente es un tema tan importante. Ciertamente, por eso dedicamos el programa completo a enfermedad renal. Quizás antes de hablar de los riesgos que llevan a enfermedad renal, quizás podremos explicarle a los que nos sintonizan un poco la función del riñón. Seguro. El riñón para nosotros es el órgano vital de la vida. No todo el mundo piensa como nosotros, ¿verdad? Pero él integra y recientemente se está viendo que hay un acoplamiento de todos los órganos del cuerpo con el riñón. El riñón mantiene el balance hídrico, el balance ácido base del cuerpo y mantiene, controla la hipertensión también en ciertas maneras. Y cuando se daña el riñón, empieza entonces a excretar los ácidos del cuerpo y esos ácidos pueden dañar el riñón y evitar los huesos, ¿verdad? Y también podemos decir que el riñón también es un órgano endocrino, produce dos hormonas importantes para el cuerpo. Una es la eritropoyetina, que aumenta la hemoglobina y otra es otras hormonas que aumentan el calcio del cuerpo y reducen la enfermedad renal ósea en los riñones. Que ciertamente esas dos estructuras tan pequeñas tienen un rol vital no solamente en la salud del día a día, sino en la sobrevivencia, ¿verdad? Porque se filtra, se metaboliza, se producen hormonas y otras factores que ayudan al funcionamiento del cuerpo completo, ¿verdad? Día a día. Definitivamente. Por eso es que sí, no es exagerado pensar que es el órgano más importante, porque ciertamente es un órgano importante, ¿verdad? Sin eso no podemos ciertamente sobrevivir. ¿Cuáles son los riesgos que llevan a la insuficiencia o a la enfermedad renal? Bueno, desde un punto diríamos primero que podemos descartar más tarde. En el modelo biomédico podríamos decir que fumar, exceso de fumar. El segundo es la obesidad, que es una explosión a nivel mundial. La otra es la diabetes descontrolada. La otra es la hipertensión descontrolada. También tenemos, obviamente, la enfermedad cardiovascular, porque hay una relación entre el corazón y el riñón. Se hablan ellos, y si usted tiene enfermedad cardiovascular, o el riñón disminuye la función del riñón, hay una alta incidencia de enfermedad cardiovascular. Y los otros, los estilos de vida nocivos que nosotros practicamos, el exceso de sal, que está a una distribución masiva del exceso de sal. Y usted diría, no, es que yo no le añado sal a la comida, pero es lo que ingerimos, los potes, la comida. La sal es preservativo a nivel comercial y el exceso de proteína y no hacer ejercicio, porque somos a veces muy vagos para caminar. Pero yo te diría que ese modelo, que después lo podemos discutir, nosotros le echamos la culpa a las personas. Y eso vamos a discutir más tarde, que creemos que no es solamente las personas, porque el modelo biomédico solamente parece que se está enfatizando en que tú eres el culpable, tú eres el responsable. Pero hay otra visión, si hay otra visión. Es importante, lo vamos a seguir discutiendo. Como en muchos otros programas que hemos hecho, cuando hablamos de otras condiciones, el estilo de vida siempre es importante, ¿verdad? El cuidarnos, alimentarnos bien, el hacer ejercicio, porque todos nuestros órganos funcionan mejor cuando le damos la nutrición correcta. Y los tratamos bien, ¿verdad? Exacto, exacto. Pero a veces no lo pensamos de esa forma. Bueno, y en el COVID, como nos decimos en el término médico, desmadró. Sí, sí, sí. Se desmadró todo Puerto Rico, las defensas, el aislamiento, eso ha hecho una catombe social. Perdimos la rutina. Perdimos la rutina y nos aislamos, porque el hombre es un animal social. Al no tener el contexto que yo hago en mi casa, que yo no hago en mi casa, y parece que las relaciones interpersonales se han agravado, porque los hombres salían antes, ahora están dentro. ¿Y qué pasa? Se irán en conflicto. Se irán en conflicto. Eso puede ser otro tema interesante. Otro tema importante que yo lo veo, ¿verdad? Y todo el mundo encerrado, ¿verdad? Los hombres se iban al billar, a jugar, y cuando vienen, pues, ¿qué hacen? Ver televisión, técnico, bélico, médico. Ciertamente, así que hemos visto aumento en peso, quizás no buscando los elementos o las comidas más saludables, exactamente, escurriendo mejores estilos de vida. Cuando hablamos de riesgos, ¿esos riesgos aplican también a niños y adolescentes, o tenemos que pensar en cosas distintas? Bueno, los niños, yo creo que hay un aumento en la obesidad en los niños, ¿verdad? Que ese es un issue tremendo. Y yo creo que también la juventud y la adolescencia, de nuestra perspectiva, está marcado por los medios audiovisuales, los que ellos utilizan, pegado a los internet. Ese sedentarismo que sigue aumentando. Ese sedentarismo, su visión a los medios del internet, el celular, y la música, bueno, eso hablamos otra vez, la música, ¿verdad? Nueva. Ciertamente. Y cuando hablamos de este continuo aumento que seguimos viendo en la incidencia de problemas renales, ¿a qué lo podemos atribuirse a algo? Bueno, nosotros desde hace un tiempo estamos preocupados porque hay un aumento, porque hay un aumento no solamente aquí en Puerto Rico, como usted dijo, a nivel mundial, ¿verdad? Y ya hemos descartado que la situación a nivel, tú ves en Paraguay, en Centroamérica, un aumento desmedido de la diabetes, la hipertensión, el fumar, el sedentarismo. Y nosotros decimos, oye, pero eso será el problema solamente. Obviamente, el otro es el modelo biomédico que solo afecta la parte, diríamos, de los factores de riesgo, ¿verdad? Que tú tienes la culpa, pero estamos pensando que la estructura de los sistemas de salud está dirigida mayormente a la enfermedad, ¿verdad? Correcto. A la enfermedad, pero no a la prevención. Por eso en 1995 nosotros acuñamos el término salud renales, pero ese término todavía le falta la prevención a nivel de Latinoamérica, que nosotros hemos viajado a través de Latinoamérica con el concepto de salud renales. Pero falta algo, falta todavía que nosotros busquemos dónde está el link o el enlace con otros conceptos que podamos discutir más tarde. Y vamos a estar hablando de acceso y diagnóstico. De hecho, ¿cómo se hace el diagnóstico? Bueno, fíjate, tú has tocado un punto, bueno, el punto más crítico que yo veo en mi práctica es que la gente sabe la hemoglobina, sabe el colesterol, sabe la orina, sabe todo, pero no sabe que el riñón se clasifica por etapas, ¿verdad? La etapa 1, la etapa 2, la etapa 3, la etapa 4, 5. Y hay que entonces educar, y en mi oficina yo le doy, tú tienes esta puntuación, tu puntuación es 40, eso quiere decir que tiene enfermedad real que ha dado 3. Cuando tú vayas a la sala de emergencia, tu número es 43, o tu número es 20, o tu número es 25. Entonces, yo creo que la comunidad general, usted tiene que ir a donde sube y decirle, ¿cuál es mi número? ¿Cuál es mi función del riñón? Porque te puede salvar la vida, si tú tienes por lo menos 20, se sé que es una enfermedad real severa, si te dan Advil, si te dan yodo, si te dan antibióticos sin saber la función del riñón, te puede acelerar la sala de diálisis. O sea que yo creo que eso es bien importante, que tú conozcas tu número, por favor, pídanle a su médico que... Educación, ¿verdad? Educación, esa concienciación, porque hoy en día, por ejemplo, en diabetes, todo el mundo sabe lo que es la glicosilada, ¿verdad? El A1C. Sin embargo, nadie mira en su panel metabólico, porque ya lo dan calculado hoy en día, yo creo que la mayoría de los niños, sino todos. Sí, calculado. Lo que es el GFR o el GFR, para que la gente que nos está sintonizando vean, si tienen laboratorio, los busquen y los puedan ver. Van a ver que cuando tienen su panel de química o metabólico, van a ver unas siglas que dicen GFR o GFR, que es la filtración del glomérulo, que es lo que nos dice cuál es la función renal. Ese es el número que dice el doctor, que deben saber, ¿verdad? Definitivamente. Y como están viendo, pueden ver una infográfica que tenemos donde le dice las etapas que el doctor estaba describiendo, y de acuerdo a ese número, se clasifica entonces cuán avanzada está la condición. Tú has tocado un punto, si queremos cambiar en Puerto Rico, esa que estaba en la pantalla, esas son las clasificaciones modernas. Y yo creo que ahí están, en los laboratorios dicen, esta es tu función. Y yo, ¿verdad? Y queremos reforzar eso, de que ustedes busquen esa información, porque su vida va a depender de dónde usted está ahí. De dónde está, que debe ser más de 90 usualmente. Es normal. Aunque, ¿verdad? Cerca de esa es el número. Sí, de 90 a 100 normal, de 60 a 89 es leve, de 59 a 45 es A, de 44 a 30 es B, y severo de 19 a 29, y menos de 15 se considera diálisis. Menos de 15 se considera diálisis, pero en cada... Esto ha cambiado mucho, pero creo yo que lo más importante es cómo preservamos que usted no migre dentro de esa clasificación, porque tiene que saber el número, y su médico tiene que saber su número, ¿verdad? Claro. Esa es una revolución que yo creo que este programa, si se centra solamente en que la gente sepa su función civil, va a ser una aportación brutal. Ese es el punto importante de aprender hoy, o a llevarse a este programa quizás, ¿verdad? Definitivamente. Buscar ese número, conocer lo que es la filtración del glomérulo, la razón de filtración del glomérulo, que es el glomérulo a filtration rate, para los que hablaba un poquito de Spanglish, que ese es EFR. EFR. Si buscan, van a ver que en sus laboratorios está, y pueden ir entendiendo y preguntando siempre, ¿verdad? Y la idea me dice, oye, yo tengo 30, ¿ustedes lo que me ha dicho? Yo tengo 30, ¿helo? Pero ¿cómo que no le dijeron que tenía 30, verdad? Ese rol del paciente es importante porque se nos pasan muchas cosas en una consulta que a veces es limitada en tiempo, es importante que le pregunte siempre a su médico cuál es mi función renal. Bueno, y también tenemos que cambiar también a los médicos, los médicos en su rol educacional tienen que aceptar, ¿verdad? Educar al paciente. Y yo creo que ese es otro issue, ¿verdad? Que tenemos que revolucionar la práctica de la medicina más hacia más educación. Y eso es como en todo, siempre hay cosas que tenemos que seguir hablando para concienciar no solamente a la población, sino a nosotros, a la población médica, para seguir hablándole más a esto de sus pacientes, porque no creo que haya ninguna especialidad en donde este tema no sea importante, ¿verdad? Por eso es importante que todos los médicos, no importa la especialidad que practiquemos, ciertamente reumatología es algo que discutimos muchísimo, claro, nosotros estamos muy de lleno en eso porque muchas de nuestras condiciones causan problemas renales, pero igual para médicos primarios, para cardiólogos, para gastroenterólogos, no importa. Todo se centra en, si hay un modelo de intervención, ¿cuál es su función de renew? Correcto. Eso yo creo que es una aportación que tendríamos que enfatizar. Ese es el takeaway point, ¿verdad? Eso es lo que queremos que todo el mundo se lleve hoy, la importancia de conocer cuál es la función renal que todos tenemos. Y quiero aprovechar esta etapa para incluir en la conversación a la directora ejecutiva del Consejo Renal de Puerto Rico, Ángela Díaz, que junto al doctor vamos a seguir desarrollando este tema y hablando, también quiero que podamos hablar de la inequidad y disparidad en el acceso a los tratamientos porque esto influye mucho. Así que me gustaría, primero, darle la bienvenida, Ángela. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros acá. Y quizás podemos hablar sobre las enfermedades renales en la isla, ¿verdad? ¿Cuál es el panorama de nosotros y qué pasa con nuestros pacientes? Bueno, nosotros en el Consejo Renal trabajamos mucho con las estadísticas, ¿verdad? Desde hace muchos años tratar de mantener actualizados estos números para ver y evaluar cómo va evolucionando. La enfermedad y el panorama aquí en Puerto Rico. Se estima que más de 350 mil personas pudieran tener insuficiencia renal y no saberlo. Nosotros estamos dentro de los primeros 10 países con mayor incidencia y prevalencia de pacientes en diálisis. Sí, estamos entre los primeros 10. Así que es algo que nos preocupa porque siendo una isla nos estamos comparando con países bien grandes dentro de todo esto. Hay otros factores que a nosotros también nos llaman la atención. El doctor hablaba de esa detección temprana, de ese diagnóstico temprano, de ese trabajo a nivel primario. Y nosotros hablamos también de unos determinantes sociales que afectan el que el paciente llegue a tiempo. Como pudiéramos mencionar los niveles de pobreza, pudiéramos mencionar también lo que es parte de los niveles educativos de la población. ¿Cuánto sabe la población sobre el tema de salud? Porque culturalmente estamos enfocados a hablar y trabajar en la salud como pueblo. Así que todo este tipo de temas a nosotros nos parecen interesantes, que tienen una relación bien, bien grande. Y explica tal vez por qué casi 50% de los pacientes llegan a diálisis sin nunca haber recibido una orientación o un referido a tiempo de un nefrólogo. Y parte de lo que quizás olvidamos comentar anteriormente con el doctor es los síntomas, ¿verdad? Porque es una condición difícil porque los síntomas a veces nos llegan hasta que es muy tarde, ¿verdad, doctor? Definitivamente. Yo creo que eso ha atacado un punto importante. Probablemente los síntomas es cuando está en estadio 4, que tiene náusea, que la gente dice que usted tiene como un olor, un olor de nitrógeno, ¿verdad? Así que yo creo que no se puede uno dejarse ir por los síntomas. Del 1 hasta el 4, la gente no se siente nada. Yo estoy bien. Yo tengo una persona, pues si yo estoy bien. Usted me dice que yo tengo 17 y yo estoy bien. Nunca me han dicho que yo tengo enfermedad real. Es importante entender eso porque eso hace que entonces no busquemos ayuda a tiempo. Pero entonces, aun cuando sabemos que hay un problema, todavía tenemos problemas, ¿verdad?, llegando al sitio correcto. Sí, sí. ¿Por qué? Hay varios factores desde la geografía, ¿verdad? En Puerto Rico tenemos una geografía muy diversa. También tenemos escasez de profesionales de la salud. En todo Puerto Rico tenemos, ¿verdad?, cerca de 70 oficinas de nefrólogos. Y si eso lo dividimos entre las 350 mil personas que estamos hablando, estimado, ¿verdad?, de que pudieran tener insuficiencia renal, ¿cuántos pacientes le tocarían a cada uno de estos nefrólogos? Estamos hablando de un número bien elevado. Entonces, todo eso afecta. Tenemos unas áreas con más recursos que otras. No todo Puerto Rico tiene, por ejemplo, unidades de diálisis. Los 78 municipios no hay unidades de diálisis. La distribución no es equitativa. No es equitativa. Igualmente, las clínicas de CKD, clínicas de CKD, que es donde se atienden pacientes en etapas tempranas, tenemos muy pocas en toda la isla, ¿verdad?, para el número de estimados que tenemos de pacientes. Así que, todo eso afecta el nivel de pobreza. Si el paciente cuenta o no cuenta con el transporte. Esta isla, aunque es 100 por 35 y relativamente es pequeña, nosotros no contamos con un sistema de transporte pensado en salud, pensado en todos los accesos. Tenemos un sistema de salud fracturado. Por tanto, el paciente renal no es solamente renal, es diabético, es hipertenso. ¿Cuántos viajes necesita un paciente al año para cubrir todas las necesidades que tiene? ¿Verdad? Esas cosas no se piensan. No pensamos en cuánto puede afectar el factor transporte para que el paciente llegue. Así que, y el tener que ir de un lugar a otro, voy al nefrólogo hoy, mañana voy a la farmacia, después voy al laboratorio, visito el hospital por alguna emergencia. Y así, o sea, tengo que ir al endocrinólogo, tengo que ir. Entonces, a esto le sumamos las emergencias que ocurren. Y cómo estas emergencias han afectado no solo el comportamiento, como bien explicaba el doctor, sino también el encierro y el aislamiento, con cuánto tratamiento he contado yo a través de telemedicina, telesalud. Realmente ha sido efectivo todo eso. Y hemos puesto algunas cosas, ¿verdad? Hemos echado cosas a un lado para preocuparnos por el COVID y otras cosas. Así que es hora de retomar. De retomar, particularmente a nivel primario. Claro. Esa detección temprana para nosotros es vital. Y vamos a seguir hablando de todo esto, que es muy interesante, de planteamientos sobre inequidad y sobre acceso, porque quiero que hablemos de eso prontamente otra vez. Pero ahora los quiero invitar a que nos acompañen a ver este testimonio de un gran periodista que se enfrenta a los retos que le imponen las limitaciones ocasionadas por la enfermedad renal. Así que conozcamos la historia de David Santiago y su clamor por la vida. Y en Estás Invitado, David Santiago. Tengo con ustedes a David Santiago, que nos interpreta, Valle de Collores, de Luis Lloren Torres. Cuando salí de Collores fue con una faquita valla. Por un sendero entre mallas arropaste con diamores. Adiós, mares y flores de la barranca del río. Y he vivido una vida muy intensa. Desde pequeño me desarrollé como artista. Y tuve la oportunidad de viajar muchísimo a través de la literatura, de lo que es la declamación en Puerto Rico como parte del Instituto de Cultura puertorriqueña. Pero mi vida de momento cambió debido a varias condiciones de salud. Como fue la diabetes, que yo nunca la reconocí porque no se sentía. Así que no acudía al hospital. Toda la vida tenía la mente muy entretenida en lo que era el arte. Hasta que me tocó personalmente. Y tuve que comenzar a cambiar mi alimentación. Como parte de una enfermedad generativa. Donde está prácticamente incluida toda la familia. Caí como un paciente renal. Actualmente se me aplica diálisis. Para que yo pueda seguir viviendo. Respirando. Y eso ha cambiado prácticamente mi vida. En lo que es el arte ya no es tan cómoda. Sin embargo, no me detengo. Siempre sigo escribiendo. Trato de seguir pintando. De hacer lo que a mí me gusta en el arte. Y eso mantiene mi mente muy entretenida. Pero en este momento tengo conciencia. Y de esa forma soy un testimonio para aquellas personas. Que no visitan su médico. Que no atienden su cuerpo porque no sientan nada. Hay cosas que algunas veces son invisibles. Que no las podemos ver. Pero que ya están degenerando el cuerpo. Gracias al periodista David Santiago por este importante testimonio. ¿Sabías que parte importante de proteger el riñón y del tratamiento médico a pacientes con problemas renales se da de una buena alimentación? Esta se convierte en un factor indispensable cuando hablamos de riesgo de insuficiencia renal. Por eso nuestra experta en nutrición, la licenciada Wanda González, nos da recomendaciones nutricionales para proteger tu salud renal. Sin embargo, antes los invito a ver esta importante información. Nutrición para pacientes con enfermedad renal. Las personas que padecen de una enfermedad renal deben tener especial cuidado con su alimentación, ya que esto influye en su salud. Se recomienda una dieta balanceada, baja en sal y grasa, que permite controlar la presión arterial. En el caso de los riñones, una dieta limita ciertas comidas para prevenir que los minerales de estas se acumulen en el cuerpo. Por lo tanto, es importante hacer un seguimiento de las calorías, proteínas, grasas y carbohidratos que se consumen. Es muy importante revisar las etiquetas de los alimentos para identificar si son saludables. Algunos tips para tener en cuenta a la hora de comprar. Calorías. La cantidad depende de la edad, sexo, cuerpo y nivel de actividad. Por eso es recomendable asesorarse de un médico para determinar la cantidad correcta. Proteínas. Son componentes básicos del cuerpo necesarios para crecer, sanar, mantenerse saludable. Por lo general, los médicos recomiendan a las personas que sufren de enfermedad renal una dieta baja en proteína, carbohidratos, vitales para obtener energía y algunas fuentes pueden ser saludables, que se pueden encontrar en frutas y verduras. No son saludables el azúcar, miel, caramelos, bebidas azucaradas. Estamos aquí de vuelta con nuestra sección de nutrición, que siempre es importante, por eso ya estamos de vuelta con Wanda. Hola, Wanda. Saludos, doctor. Como siempre, hablándoles a ustedes sobre lo importante de la nutrición en todas las condiciones de las que hablamos, pero hoy hablamos de condición renal. Y la gente a veces se pregunta si las dietas como líquidas, el hacer solamente líquidos o aumentar la ingesta de líquidos es lo que es recomendable para los riñones. ¿Qué nos puedes decir de eso y cuáles son realmente las recomendaciones para pacientes? Que vamos a estar enfocándonos primero en pacientes con enfermedad renal de levia moderada en esta primera sección. Ya luego vamos a tener otra sección para pacientes de diálisis, así que estén atentos porque Wanda regresa a hablar de eso después de un ratito. Claro. Sí, doctor. Es bien importante, como usted menciona, la alimentación es esencial, principalmente en diagnósticos de enfermedad renal. En estos principales estadios lo que se evalúa es esa cantidad de proteína, de sodio y el líquido que el paciente está ingeriendo. En esta etapa quizás esa restricción de líquidos no se ve tan drástica o tan dirigida como en el caso de pacientes en hemodiálisis o en la etapa terminal. Así que en este caso es bien importante tratar de limitar o reducir esa ingesta de sodio que los pacientes tienen. Realmente se estima que aproximadamente consumimos 4.000 miligramos de sodio al día, cuando la recomendación es de 1.500 a 2.000, así que es un exceso significativo que sobrecarga esa función del riñón. Y como decía el doctor anteriormente, cuando hablábamos sobre enfermedad renal, no es solamente la sal que nos añade, sino lo que trae ya el alimento. Cómo lo preparamos, los preservativos y todo eso. Algo bien importante que también menciona el doctor y que se menciona en la cápsula es esa ingesta de proteína. En este caso no se elimina la proteína, pero sí se restringe su consumo, ya que la recomendación es más o menos de 0.6 a 1 gramo dependiendo y para que tengamos un ida en el caso de la fémina son aproximadamente 46 gramos de proteína al día, que esos son 6.5 onzas. En el caso de los caballeros son 56 gramos, que esos son aproximadamente 8 onzas. Que vemos que es bien fácil excedernos de la cantidad y un exceso en el consumo de proteína pudiese también llevar una sobrecarga en esa función renal. Hablamos de onzas, ¿verdad? Porque no todo el mundo quizás está acostumbrado a pensar en la comida de esa forma. ¿Qué podríamos usar de ejemplo, verdad? Sí, cotidianamente utilizamos la palma de la mano de una fémina para decir que son 3 onzas, así que básicamente sería esta la cantidad que pudiésemos estar distribuyendo durante el día. Ok, eso es importante saberlo. Ven acá, no tenemos mucho tiempo ya para esta sección, pero ven que tenemos ejemplos aquí de alimentos saludables, frutas, vegetales, como siempre hablamos, ¿verdad? Para que la gente se, quizás, tenemos como menos dos minutos, pero quizás puedes hacerlo rapidito. Dentro de estos alimentos tratamos de seleccionar alimentos que sean bajitos en potasio o moderados en el consumo. En esta etapa no se restringe, pero sí se comienza a orientar al paciente en esas fuentes altas de potasio, pues que también lo evaluamos, al igual que el fósforo, son dos minerales que también evaluamos en la dieta renal. Ok, y ya vamos a seguir hablando, así que regresamos prontamente con esto. Para los que nos sintonizan por Mega TV en Miami, despedimos esta parte del programa, invitándolos a visitar nuestras páginas en las redes sociales, como el Facebook de la revista de Medicina y Salud Pública, para ver el capítulo completo de este programa y toda la información relevante para mejorar tu salud. Queremos agradecer la sintonía de la comunidad cubana, así como nuestros hermanos mexicanos, venezolanos, a todos los latinos de Centroamérica y Suramérica que nos ven en el sur de la Florida y nos sintonizan por Mega TV Puerto Rico y Mega TV Miami. A los televidentes de Puerto Rico, manténgase en sintonía, que ya volvemos a explicar cómo es el acceso a servicios de transporte para ir a sus citas médicas, recibir tratamientos de diálisis y además conocer cuáles son las ayudas disponibles para pacientes con enfermedad renal en nuestra isla. Recuerden seguirnos a través de www.medicinaysaludpublica.com y en las redes sociales con el hashtag Revista MSP. Estamos de vuelta con esta segunda sección de nutrición, como les dije anteriormente y como comentábamos, la alimentación es clave tanto para el tratamiento como para la prevención de problemas renales. Pero, ¿qué sucede con la alimentación de los pacientes que ya están teniendo diálisis? Como les dije anteriormente, vamos a estar enfocándonos en este tipo de pacientes ahora. Recuérdense que las dietas indicadas para pacientes con diálisis son bastante más restrictivas y justamente porque ese proceso es complejo e implica ciertos cambios en los alimentos y su metabolismo, tenemos otra vez a Wanda que nos va a hablar sobre las recomendaciones para estos pacientes que ya tienen enfermedad severa o que están en diálisis. Sí, en este caso esta alimentación va a ir dirigida, como usted menciona, en esos parámetros de laboratorio ya cuando están en hemodiálisis se hacen ciertas restricciones en los minerales como el potasio y el fósforo y siempre se evalúa los niveles que tenga el paciente para determinar cuán restrictivo tiene que ser esa alimentación. Ya en este caso se aumenta un poco más lo que es la ingesta de proteínas ya que durante el proceso de dializado el paciente pierde proteínas así que hay que aumentarla para evitar una malnutrición proteica y en esta etapa se restringe lo que son la cantidad de líquidos anteriormente se recomendaba más un aumento en el consumo de líquidos ya en esta etapa muchas veces el paciente no orina o empieza a disminuir ese egreso urinario así que la restricción es aproximadamente de 32 onzas al día eso va a depender del paciente en caso de que el paciente sí orina pues sería 32 onzas más el total del egreso urinario durante un periodo de 24 horas. Ya que en estos pacientes hay que estar mucho más conscientes no solamente de lo que comen sino de cómo se va comportando la función renal. Definitivamente. Así que este es el momento quizás en el que el paciente sí necesita no solamente conocer sino estar de la mano de un nutricionista para que le ayude a hacer esa dieta que tiene que ir a la par de cómo su riñón está funcionando. Sí, porque en este caso el total de potasio, de fósforo, de sodio, de proteína que el paciente va a estar consumiendo va a estar determinado por la licenciada de nutrición y dietética que es quien está evaluando la necesidad del paciente al igual de los parámetros de laboratorio. Súper. Así que ya con esto vamos a terminar esta sección también. Gracias por estas recomendaciones, Wanda. ¿Dónde te pueden seguir los pacientes para más información sobre este tema? Licenciada Wanda González Nutricionista o Aroba Wanda Nutricionista. Y hablando de recomendaciones, tengo una muy importante para ti. Si padeces, si eres paciente de psoriasis o conoces a alguien con psoriasis. Ya conoces lo que es la campaña Sin Miedo a la Psoriasis. Si no la conoces todavía, te invito a que conozcas más sobre esta campaña en www.sinmiedoalasoriasis.com, donde Danilo Bochamp, actor, comediante, te contará más al respecto sobre esta enfermedad. Todos Sin Miedo a la Psoriasis nos educamos sobre la psoriasis. La psoriasis es una enfermedad del sistema inmunitario que hace que la pie se regenere más rápido de lo normal. Cada paciente tiene diferentes tipos de síntomas. ¿Sabes qué? No le tengas miedo a la psoriasis. Visita sinmiedoalasoriasis.com. Más de 30% de adultos en Puerto Rico tienen al menos un diagnóstico de enfermedad crónica, entre ellas la enfermedad renal y otros padecimientos como lo son la diabetes, el cáncer, enfermedades cardíacas. Y para ampliar esta discusión sobre los retos, especialmente los retos que tienen los pacientes con enfermedades crónicas como la insuficiencia renal. Nos acompaña la trabajadora social del Hospital Pediátrico, Saizka Pacheco. Gracias por la invitación. Saizka, debo de decir. Y como ven, en el panel también tenemos de vuelta a Ángela, que dirige el Consejo Renal, porque vamos a seguir hablando de muchas cosas. Todos estos temas se van a estar entrelazando. Y a Teruca Asubirá, que es de Direct Relief. Gracias por la invitación. Bienvenida. Y gracias a todas, una vez más, por estar en este segmento. Quizás podemos empezar hablando con Saizka, ¿verdad?, sobre el aspecto social, psicosocial, que rodea, ¿verdad?, lo que es el paciente con una enfermedad crónica como es la enfermedad renal y cómo eso afecta al paciente. El recibir un diagnóstico de cualquier enfermedad, no importa si es renal o no, tiene un impacto grandísimo. No solamente en la persona que recibe el diagnóstico, sino en todas las personas en su red de apoyo. Así que tiene un impacto bien grande en lo que yo logro procesar, qué es lo que el médico me está interpretando, qué significa eso para mi vida. En el caso de los pacientes renales, las personas que dependen de tratamiento de diálisis, implica un cambio total en la rutina, en el día a día. Tenemos personas que pueden continuar trabajando, pueden continuar asistiendo a sus espacios educativos, pero requieren unos arreglos extraordinarios y también requieren una red de apoyo en la comunidad y una red de apoyo de sus proveedores médicos también y sus familiares para poder lograr todas las metas de tratamiento. Es un tratamiento muy exigente. En el caso de pacientes dependientes de diálisis, tienen que viajar constantemente a visitar sus proveedores médicos, sus centros de diálisis en ocasiones tres, cuatro veces a la semana. Si lo miramos en términos de complejidad por etapa de desarrollo en la población pediátrica renal, que es dependiente también de diálisis, la única unidad de diálisis que existe en Puerto Rico que brinda ese tratamiento especializado está ubicada en el Hospital Pediátrico Universitario en San Juan. Así que eso significa que todos los niños, las niñas y jóvenes del país que necesitan tratamiento de diálisis tienen que viajar con esa frecuencia, al igual que los adultos que tienen que cumplir con esas horas de tratamiento, además de las otras restricciones que se añaden, como el estar en una actividad social y de momento la dieta no se ajusta o no es amigable a esas restricciones que tenemos que tener como pacientes renales. Así que es una complejidad grande. Y los niños creo que presentan un reto grande y muy particular que quiero que discutamos, pero me gustaría quizás, porque mencionaste algo que es muy importante quizás recalcar y que lo hemos hablado en otros programas también, porque aplica a toda enfermedad crónica, enfrentar ese diagnóstico, aceptarlo, esas etapas que son casi como de duelo, el perder la vida que tú conocías hasta el día de hoy porque tienes que empezar a tener un estilo de vida distinto, tienes que aceptar eso, tienes que pasar por esa negación que es bastante común, a veces coraje, depresión, ansiedad, hasta entonces poder realmente aceptar que tienes que, para poder tener una buena calidad de vida, tienes que cambiar tu estilo de vida completo, alimentarte distinto, aprender y estar muy consciente, esa conciencia de lo que haces día a día. ¿Cómo? Y lo otro importante, ¿verdad? Es también los grupos de apoyo, como mencionabas, pero empezando con la familia, que a veces no entienden, y eso después quiero que lo hablemos con los niños también, ¿verdad? Los papás, que son los que se encargan de la alimentación, pero cómo quizás la persona más cercana a ti no entiende el proceso y cuán importante es eso, ¿verdad? ¿Qué podemos hablar o qué le podemos decir a los pacientes, y no solamente a los pacientes, a los cuidadores, a la pareja, a los hijos, a la gente cercana en el núcleo familiar, sobre cómo podemos ayudar a un paciente que tiene problemas renales para que pueda cumplir con todo y tener esa adherencia, no solamente a su tratamiento de visitas y demás, sino a lo que tiene que hacer día a día? Sí, muchas de estas personas que son diagnosticadas con enfermedad renal pueden sentir que son una carga para su familia y para su comunidad, aunque el resto de las personas alrededor no lo piensen de esa manera, así que tienen muchas veces dificultades en comunicar cuáles son sus necesidades, dificultades también en pedir apoyo o pedir ayuda, así que muchas veces nosotros como familiares, como proveedores de salud, tenemos que preguntar, y también tenemos que tener la disposición a escuchar, y tenemos que ponernos siempre en los zapatos de esas personas porque es una dinámica muy compleja y hay un sentimiento, como también dice, de duelo, de pérdida, de pérdida de independencia también. Hay muchas restricciones y muchas veces muchos no, no puedes comer esto, no puedes asistir a esta actividad de este día porque tienes un compromiso de salud, así que escuchar es muy importante y también dejarles saber, yo estoy aquí para lo que necesites, muchas veces necesitamos eso, escucharlo también. Eso tan simple puede ser muy importante, ¿verdad? Cuando hablamos de niños, la situación cambia un poquito porque el niño no va a estar necesariamente a cargo de su alimentación y de lo que hace, sino que necesita la ayuda de los papás, ¿verdad? Así que cómo se aborda esto es distinto, ¿correcto? Claro, y la etapa de desarrollo también del niño, cuando eso se da, no es lo mismo un infante o un infante que una persona que está 13, 15 años. Así que es bien importante ese abordaje multidisciplinario, ese apoyo de distintos profesionales de la salud para que podamos educar, no solamente a los cuidadores que van a estar ahí en ese rol de supervisión y el rol de brindar apoyo y de buscar los recursos que necesite ese niño o esa niña, sino también incluir, también es un mensaje para los proveedores de salud, incluir ese niño o ese joven y explicarle de acuerdo a su etapa de desarrollo, porque eso es lo que va a proporcionar mayor empoderamiento y que pueda ir cuidando su salud continuamente. Y es importante no subestimar, ¿verdad? La capacidad que tienen los niños para aprender, para tomar decisiones, para cuidarse ellos mismos, porque es sorprendente a veces todo lo que pueden hacer. Así que le damos las gracias a Saiska por estar con nosotros aquí en Expertos en Salud y por compartir, ¿verdad? Toda esta información tan importante. Te invitamos a que sigas a través, nos sigas a través de las redes sociales de Revista MSP, www.medicinaysaludpublica.com y también en todas las redes sociales como Facebook y Twitter. Queremos también añadir a la discusión a Teruka Subirá de Direct Relief para que nos explique un poquito lo que hace la organización, cómo afecta o cómo trabaja con los pacientes renales, cómo han trabajado con el Consejo Renal, que me parece que es algo muy importante, que ha sido muy relevante para los pacientes, especialmente en estos últimos años, ¿verdad? Después de todas las cosas que han pasado. Gracias, doctor. Muchas gracias por la invitación para participar. Direct Relief llega a Puerto Rico justo después de María, aunque teníamos unas relaciones anteriores con algunos centros de salud, pero primariamente para proveer ayuda inmediata a los pacientes en Puerto Rico. Nuestro enfoque es en salud, en salud, en emergencia. En el caso de la emergencia de María, nosotros nos dedicamos inicialmente a distribución de medicamentos, a llevarle medicamentos a los centros de salud, a los hospitales, particularmente el tema de insulina, que se perdió mucha insulina en esas primeras semanas. En adición a eso, luego poco a poco fuimos entendiendo bien la necesidad de la población y se fueron añadiendo muchas iniciativas, inclusive proveer agua potable para comunidades desventajadas que no tienen acceso a agua, paneles solares en un montón de los centros 330 para que en el futuro no haya interrupción de servicio. Y lo tercero, lo que llamamos el cold chain, ayudamos mucho con neveras que se llevaron a diferentes lugares a través de Puerto Rico para que esos medicamentos no se perdieran. Una vez que pasa la etapa de María, nosotros nos enfocamos en buscar dónde estaban esas oportunidades para prepararnos para las próximas emergencias. Nadie nos iba a decir que íbamos a tener terremotos y pandemias y todo lo que hicimos después de María, pues nos fue ayudando poco a poco a establecer la base para seguir ayudando a todas estas poblaciones, particularmente enfocadas, obviamente en el tema de salud, pero poblaciones desventajadas, vulnerables, en comunidades remotas. En el caso de las pacientes con enfermedades crónicas, como son los pacientes renales, tuvimos una relación desde bien temprano con el Consejo Renal, donde inicialmente se vio la necesidad de transportación para diálisis a muchos pacientes. Se llegó a un acuerdo, hicimos una subvención donde se le proveía servicios de transportación a los pacientes. Una vez que fue restableciéndose después de María, se vio la necesidad de ayuda para salud mental, para estos pacientes. El estresor de no saber si había luz, si no había luz, si tenía cita, si no tenía cita, si tenía los medicamentos. Eso ha ido minando la confianza de los mismos pacientes y vimos que podíamos ayudarlos en esa manera. Es importante, ¿verdad? Porque justo después de María todavía hemos tenido múltiples otras emergencias, ¿verdad? La razón por la cual todavía están hoy activos con el Consejo. Totalmente, totalmente. Y obviamente aquí, aunque no le hemos dado una importancia realmente al tema de la transportación como quisiéramos, porque esto es un tema bien complejo realmente, el rol de Direct Relief con nosotros inicialmente fue el de ayudar a transportar particularmente la población de Vieques. Vieques cierra el centro de tratamiento allá, por lo tanto había que, no solamente es terrestre, estamos añadiendo el componente aéreo, ¿verdad? Para traer al paciente de diálisis a Puerto Rico. Mucho más complejo. Mucho más complejo. Y eso casi lo tuvimos casi por un año, ¿verdad? Así que ahí vemos el rol del transporte en la vida de un paciente en diálisis en particular. Estamos hablando que 30% de la no adherencia a tratamiento de los pacientes está relacionada a transporte. Así que tener una compañía como Direct Relief que nos esté continuamente, no solamente en la subvención económica, es en el acompañamiento a entender la complejidad aquí en Puerto Rico de cómo tal vez abordar esta situación. Para nosotros es vital, para nosotros entidades comunitarias sabemos el problema, pero no necesariamente tenemos los recursos, ¿verdad? Y ellos tienen los recursos, pero también tienen el interés de trabajar en alternativas reales a largo plazo. Y eso es importante. No es resolver el problema, sino cómo está preparado para la próxima crisis, ¿verdad? Exactamente. Quería profundizar un poco en ese tema. El tema de pacientes con condiciones crónicas, además de pacientes renales, hemos podido ayudar pacientes con cáncer que igual se ven en necesidad de frecuentes visitas. Y a raíz de toda la pandemia, de la situación económica, pues quizás no tienen la transportación para llegar a su cita. Y una de las cosas que hemos hecho a través de toda la isla es proveer vehículos a los centros T30 para ayudar en esa transportación de pacientes a los centros T30 y a sus citas médicas. Pero también se están llevando los médicos y los servicios a las residencias. En Puerto Rico hay mucha gente encamada, mucha gente que no tiene transportación, mucha gente que no tiene quien los lleve. Y estamos viendo como un movimiento de proveer servicios de salud en las residencias, que puede ser que salve una vida, porque mucha gente, si no puedes llegar y de repente te dejas de tomar tu medicamento y sigues aplazando la cita porque no tienes quien te lleve, eso a largo plazo resulta en que la condición se empeore. Y nosotros estamos tratando de atajar ese problema desde la raíz, que es el tema este de transportación, que no es una solución perfecta, pero es una solución intermedia, por lo menos en lo que se puede llegar a unas medidas más eficientes para tratar estas condiciones. Y estamos hablando que cerca de la mitad de los pacientes en diálisis en Puerto Rico dependen de transporte no emergente, ¿verdad? Así que estamos hablando de casi 3.000 personas que continuamente, todos los días necesitan cómo llegar a tratamiento. Y estamos hablando de casi 330 viajes al año. Claro. ¿Verdad? Así que estamos hablando de todo el tiempo, estamos necesitando llegar a algún centro de tratamiento. La complejidad del acceso, que ya lo habíamos mencionado en la sección anterior, pero para los que no lo oyeron, tenemos problemas de transportación pública, igual que la gente quizás no entiende que la topografía de la isla hace ese proceso un poco difícil, porque siendo una isla pequeña, pero tenemos muchas montañas, muchas carreteras pequeñas, sitios que no son necesariamente muy accesibles, y esto hace que la transportación sea realmente muy difícil. Y a eso añadirle el factor edad. O sea, que muchos de nuestros pacientes también son mayores de 55 o 60 años, con otras complicaciones de salud, particularmente visión, pueden tener afectada también muchas amputaciones. Así que no es tan sencillo este tema del transporte y de estos determinantes sociales cuando se habla de la salud del paciente. Exactamente, pero lo que sí me parece muy positivo es que es esta alianza, porque estas alianzas realmente funcionan, porque ayudan a cubrir muchos aspectos que son necesarios para que estos pacientes, y lo otro que me parece súper importante es hablar de los proyectos que están haciendo para prospectivos, para poder solucionar problemas que se están surgiendo y que pueden surgir en el futuro. Así que me parece que esto es sumamente importante y es ciertamente muy bueno que la gente entienda que todas estas cosas se están dando en Puerto Rico para beneficio de los pacientes con problemas renales. Y en breve vamos a regresar entonces con algunas ayudas disponibles para pacientes con enfermedades renales en Puerto Rico a través de todas estas organizaciones, Direct Relief y otras más, que vamos a seguir hablando, pero antes de pasar allá, vamos a hablar sobre, o quiero que vean, ¿verdad?, esta cápsula sobre acceso vascular para pacientes con diálisis y regresamos aquí a seguir hablando un poco más de esto. En la mañana de hoy vamos a estar realizando lo que se conoce como una creación de una fístula para diálisis endovascular. Es la primera vez que se realiza en Latinoamérica. Esto es una ventaja tanto para los nefrólogos, para los pacientes, e inclusive para los planes médicos menos costosos. Y estéticamente al paciente le gusta más porque no se ven los aneurismas que se ven como la fístula que se crea de una forma quirúrgica. Y cuando estén ganando, ¿viste cómo jalaste el guayo? Si no lo aguantaba, se iba. Pero si va. ¡Turo, duro! ¡Tále a la izquierda, pa! ¡Tále a la izquierda! ¡Iba! ¡Túbal a la izquierda! ¡Turo! ¡Túbal a la izquierda! Ahí, ahí, ahí. ¿Tatina, están así? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Está ahí. Ok. ¿Tatina? ¿We estamos aquí? ¿We está aquí? ¿Cómo está? ¡Good! ¡Good! Taddles down! ¡Yup! This is going to be the little curve. Ya, nice, nice. So let's go back to Mac to the side a little bit so we just need to try to spin it up. Bueno, acabamos de terminar lo que se conoce como una reacción de una fístula arteriovenosa endovascular. ¿Qué significa esto? Que no tenemos que abrir el paciente con una forma quirúrgica que se hace. Tú cortas la piel, la abre, se trae, corta, ve, no usa sutura. En este caso no se hace nada de eso. Si me ven ahora simplemente lo voy a tratarlo por 10, 16 minutos hasta 20, sabré de nada más. La sociedad americana contra el cáncer estima que para el año 2020 en los Estados Unidos se diagnosticarán alrededor de 73,750 casos nuevos de cáncer de riñón, 45,520 en hombres y 28,230 en mujeres. Aproximadamente 14,830 personas, 9,860 hombres y 4,970 mujeres morirán debido a esta enfermedad. Tomar medidas para mejorar su salud puede ayudar a reducir el riesgo de tener cáncer de riñón. Recomendaciones No fume. Si fuma, deje de hacerlo. Existen muchas opciones para abandonar este hábito, incluidos programas de apoyo, medicamentos y productos de reemplazo de la nicotina. Mantenga un peso saludable. Mantenga un peso saludable. Trabaje en pos de mantener un peso saludable. Si tiene sobrepeso o es obeso, disminuya la cantidad de calorías que consume por día e intente estar físicamente activo la mayoría de los días de la semana. Consulte con su especialista algunas estrategias saludables que le ayuden a bajar de peso. Controle la presión arterial alta. Si tiene la presión arterial alta, puede hablar acerca de las opciones para reducir los valores. Las medidas relacionadas con el estilo de vida, como hacer ejercicio, bajar de peso y realizar cambios en la dieta, pueden ayudar. Es posible que algunas personas tengan que recurrir a los medicamentos para reducir la presión arterial. Para conocer más casos como este, conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com. Y regresamos aquí a este interesante panel y para terminar, porque nos queda poco tiempo, quería que nos dieran las últimas impresiones, cosas importantes que no debemos obviar. Pues primeramente, gracias por la oportunidad de estar aquí hoy. Nosotros en Direct Relief estamos enfocados en proveer oportunidades para acceso a salud para todos los puertorriqueños, particularmente en poblaciones vulnerables. Estamos a la orden siempre para ayudar en lo que sea necesario y gracias. Por mi parte, enfatizar que las situaciones de transportación deben considerarse un derecho social. Así que hay que hacer política pública para atender esas necesidades y también eliminar esas barreras que condicionan el acceso y las oportunidades a mejor calidad de vida y salud. Importante. Algo más antes. En el término del Consejo Renal, la prevención y la detección temprana. Y para todos recordarse que estas instituciones, que estas organizaciones existen para los pacientes con enfermedades renales, les invitamos una vez más a que nos sigan, a que los sigan a ellos, al Consejo Renal, a Direct Relief, a que nos sigan en las páginas para que encuentren información y enlaces que los pueden llevar a esta información importante. Ya con esto llegamos al final de nuestro programa. Te espero en una próxima edición del programa que promueve calidad de vida, bienestar y apoyo a los pacientes en medicina y salud pública, expertos en salud. Hasta pronto.